Música Cargado de muy buenas noticias del cuadro tricolor, el Cortuló logró una gran hazaña en el Campeonato Nacional Sub-17 al derrotar en la gran final al Independiente Medellín, coronándose como el campeón. El paso a la gran final se dio tras la eliminación del Atlético Nacional. Con este triunfo, Cortuló aseguró su derecho a jugar la fase definitiva con Independiente Medellín en Guarnia, Antioquia. El partido de ella se disputó en la sede deportiva de Tres Esquinas, donde el equipo Corazón derrotó tres goles por uno, obteniendo una ventaja de dos tantos. El compromiso de vuelta se jugó en el Estadio Bernardo Nando Álvarez, en el municipio de Guarnia, Antioquia. En este encuentro, los locales intentaron remontar el marcador tras varios intentos por vulnerar el pórtico de Juan Camilo Loaiza, pero el golero tulueño fue la gran figura del encuentro. Independiente Medellín solo logró anotar un gol, el marcador global, 3 por 2 a favor del cuadro tulueño. La tenacidad y el compromiso de un grupo de jugadores fue vital para lograr tan anhelado campeonato. Ahora el equipo Corazón, en la categoría Sub-17, se preparará para defender el Campeonato de Clubes 2019.